El estreno de la FIACA con integrantes nuevos, con gente nueva que ha querido encarar esta obra importante. Y con público, porque ya estoy chusmeando que tienen anticipadas vendidas para esta función. Sí, por suerte sí, hay mucha gente, parece que vamos a tener una linda noche, y eso es bueno porque más allá de los parientes que siempre nos vienen a ver, hay mucho público en San Bernardo y parece que bueno que se van a volcar al teatro en una noche linda y esperemos que todos se hagan conformes con lo que ven. Bueno, noviembre con gente de San Bernardo, por supuesto que disfrutando del fin de semana y también este compromiso del teatro independiente, del teatro local, siendo una oferta cultural más para el que nos visita. Sí, con esto ya arrancamos, si Dios quiere, para temporada. También cerramos una fecha el jueves 26 de noviembre, que le vamos a dar, eso a total beneficio, con la entrada a total beneficio del fútbol infantil de la Asociación de Fomento de San Bernardo, así que también vamos a dar a la FIACA. Así que bueno, vamos a tener un noviembre de movidicto y espero que sea movidicto también la gente que nos venga a ver.